qué rollo pleba aquí estamos en un nuevo vídeo esta vez se va a tratar que venimos aquí donde nos encontramos en la presa de bomucha de sinaloa venimos de pesca pleba así que no se me despeguen para que vean cómo vamos a pescar que anda compa corico el chemo compañía un parrán compa willy toda la cliquita así que mi gente no se despegue porque se van a divertir y si quieren ver cómo pescamos y todo el rollo vámonos los plebes se quieren meter en el guacho willy no te metas todavía loco y el guillo dónde anda pero está loroso aquí está lorosito miión qué onda todo bien cómo anda compañía está el chingazo y luchemos pleba jajaja se va a meter en boxers dice a ver lo vacila con el güey si lo matas con espinas algo a gusto güey está al lado el agua no si está al lado güey para acá si está al lado güey está al lado está al lado a ver plaza está al lado si está al lado epa quien se ha hecho un pedo quien se ha hecho un pedito tú willy lo tronaste macizo loco bueno mi gente pues aquí vamos a pescar ahorita con la atarraya así que no se me despeguen porque se va a poner algo chingón así que grupo adelante tenía mucho que ir a grabar un video así pescando algo así willy vas a buscar almejas cómo si aquí no hay almejas güey cómo vas a buscar almejas si aquí no hay en la playa güey en el mar nomás hay en los mangles aquí no hay mangles güey aquí hay pura mojarra pleba pura mojarra así que truchas ahorita en la siguiente estómago vamos a andar ya queriendo pescar ¿qué viene con parrango miren? el viejo también viene en boxer písala písala no 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 con parrango está al lado del agua el che mío está miando pleba eh comparte amo tu vengando tu te vas hundiendo a corey mira, va a tirar el primer terraria suple, vamos a ver si se mira como un huarache he, 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 he vamos a ver vamos a ver si agarró algo vamos a ver si es cierto a ver a ver crean que traiga algo una chiquitía nada nada ninguna que sirva para agárrala pues lo tiene pues no te va a pasar nada no te va a pasar nada sin miedo pero pues un cagrejo un cagrejo me pico we comparan un cagrejo no la creyeron agarrala 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 te puede arrancar un dedo eh te puede arrancar un dedo si y le echemos pleba no pasa nada agarrala tu que quedi tú ahí en el puro medio al medio agárrala 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 pues así así no puedo ahí salieron vamos 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 para echarle las cubetas se le ha escapado mira willy pues tu papá loco seguro que ya te metiste todito mi niño a gusto el agua hubiera dejado la gorra si me meto me vas a mojar todo a ver a ver a ver a ver vamos a ver pleba vamos a ver vamos a tirar otra 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 se siente o que cuando jala si lo está jalando no no a ver a ver a ver vamos viendo una chiquitita algo que una chiquitita pero ahí está ahí va la cosa vamos a llenar esta cubeta ahorita poco a poco que mi chamo te dio frio o que a ver corico arrímate arrímate parece que si trae pleba parece que si trae a ver a ver a ver se escaparon o que esta muy chiquitita esta chiquita ni modo ni modo que tiene un frio es fijaante hola vez tengo y le agarro la cubeta vamos a ver como lo tira a ver si traer algo no si trae algo a ver nada nada el rango que la agarre y agarra la rango agarra la agarra agarra no te tiene dientes agarra la agarra bien y agarra la tira así y así apriétala con el otro sí así mira así y este no te va a hacer nada güey está suelta la chamo está que te hace nada entonces porque no la quería agarrar